Demonios. En religión, ocultismo o folclor, un demonio es un ser sobrenatural descrito como algo que no es humano y que usualmente resulta malévolo. Sin embargo, la palabra griega original daimon es neutral y no contiene una connotación necesariamente negativa en sus inicios para los antiguos griegos. Esto sucedió por la aplicación de la coine, en el helenístico y en el Nuevo Testamento en griego, del término daimonio ni más tarde se atribuyó ese sentido maléfico a cualquier palabra a fin que compartiera la raíz, cuando originalmente fue previsto para denotar simplemente a un espíritu o un ser espiritual. En las religiones del Oriente cercano, así como en las derivadas de las tradiciones abrahámicas, incluyendo la demonología medieval cristiana, un demonio es considerado un espíritu impuro, el cual puede causar una posesión demoníaca y puede ser expulsado por el ritual del exorcismo. En el ocultismo de Occidente y la magia renacentista, una mezcla de magia grecorromana, demonología judía y tradición cristiana, un demonio es una entidad espiritual que puede ser conjurada y controlada. En la literatura muchos de los demonios fueron ángeles caídos. Como con frecuencia se lo representa como una fuerza que puede ser conjurada y controlada, se pueden encontrar referencias a buenos demonios en la literatura antigua. Gracias. 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 Gracias.